Atlético Nacional tuvo un partido intenso en el Atanasio Girardot, pero ganó 3-2 en la fecha 9 de la Liga Betplay 2022. Jefferson Duque, Daniel Mantilla y Andrés Felipe Román fueron las grandes figuras al anotar los goles de la victoria verdolaga. Por el lado de Atlético Bucaramanga, Dairo Moreno anotó doblete, pero no le alcanzó. Escuchemos lo que dice Hernán Darío Herrera y Armando Osma, técnicos de Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. A ver, como le digo, este Bucaramanga, nosotros conocemos los goles que tiene. Uno no puede menospreciar a Dairo Moreno, a Torres que jugaron bien, Sherman jugó muy bien, ¿cierto? Defensivamente el equipo no es que fue que se descuidió mucho, no. La verdad es que hay que también valorarlo de ellos, porque ellos también tuvieron sus argumentos para atacarnos. Yo no esperaba ese equipo tan ofensivo. Y la propuesta que hizo Bucaramanga hay que valorarla también. Nosotros estamos tranquilos, tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar ahí. Pero sí hay que valorar también a Nacional que hoy también demostró que está cogiendo su nivel. Esperamos seguir mejorando en defensa, que eso es lo que se está trabajando todos los días. Y tengo que felicitar al juez, porque es un juez tipo inglés que deja jugar y que nosotros lo apreciamos por eso, porque es un juego continuo y transitorio y que se puede hacer bastante bueno un espectáculo. La verdad quedó triste por mis jugadores, por el partido que hicieron, pero esto es de eficacia. Tuvimos para haber hecho más goles y ahí este es un juego de ida y vuelta y nosotros teníamos una banda izquierda que nos estaban haciendo bastante daño.